Hola, soy Roci Ibarra, la capitana de la selección española de hockey hierba, que nos llamamos la Red Sticks, y vengo a explicaros un poco lo que es el hockey hierba. En el campo jugamos 11 contra 11, las posiciones más diferentes serían la deportera, porque llevan toda la estructura, desde las guardas, el casco, los guantes, y ellas pueden jugar con todas las partes del cuerpo. Y el campo de hockey acaba siendo de largo unos 90 metros por ancho, que serán 45 hasta 50 metros de ancho. Está dividido en cuatro partes, donde la zona del área y la línea anterior al área es la zona de línea 22, se llama, en los dos lados, y las reglas cambian un poquito más, porque las reglas, las faltas intencionadas dentro de eso, se convertirían en el anticorner. Lo más importante a la hora de jugar a hockey es conocer que el palo de hockey tiene dos partes, la parte plana y la parte curva, y en el hockey hierba, en este caso, solo se puede dar con la parte plana, por lo que tienes que estar girando todo el rato el palo para poder cambiar de dirección. Juegas con una pelota dura de plástico y corcho dentro. Para marcar gol tienes que estar dentro del área, todas las bolas que vengan desde fuera del área, dirección portería, incluso que entran dentro de portería, no son consideradas gol. Una de las reglas más diferentes que tenemos con otros deportes es el penalti corner, donde juegan cuatro defensas y una portera, es decir, cinco contra las que quieran del otro equipo, que suelen ser unas ocho, donde la bola empieza la línea baseline, que se llama la línea de fuera, se tiene que salir del área, donde hay una jugadora que la está esperando parada y hay otra que suele o tirar de golpeo o de flip. Y para que haya un penalti corner lo que tiene que pasar es que haya un pie dentro del área o una falta intencionada dentro de la línea 22 que hablábamos antes. El penalti stroke consiste, bueno, al final es lo más parecido a un penalti de fútbol, son siete metros de distancia y solo con un push puedes meter la bola en porterías y lo más diferente también que tiene es que tiene que ser una falta intencionada dentro del área. Si es una falta muy descarada o incluso parar la bola con el cuerpo entre entre la bola, o sea, entre la portería y la jugadora, digamos, ahí sería un penalti stroke y la realización al final es eso, siete metros metros y como el penalti. Las molestaciones en el campo de hockey o en el partido de hockey tenemos tres diferentes, la verde, la amarilla y la roja. La verde quiere decir que tienes que estar dos minutos fuera, la amarilla tienes que estar un mínimo de cinco hasta diez minutos fuera y la roja es como en el fútbol, sales y ya. No entras. Las diferencias es que si tienes dos verdes por el mismo motivo puede convertirse en una tarjeta amarilla y dos amarillas por el mismo motivo puede ser una roja, pero no siempre quiere decir que dos amarillas o dos verdes sean la siguiente.